En esta hora de la tarde Estamos presentes Ante ti Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Como integrantes de la sociedad Los aventureros momostecos Guatemala, Estados Unidos Nos presentamos ante ti Para pedirte permiso De la misma manera pedirte protección En nuestro primer año de presentación Para rendirte homenaje A Santiago Apóstol Santiago de los Caballeros Y a su secretario San Felipe Los integrantes de la sociedad Los aventureros momostecos Presentes con su fe y devoción En la junta directiva Quienes se encuentran en los Estados Unidos Y a quienes se encuentran acá por Guatemala Hoy dice Presentes Presentes Estamos ante ti Te ofrecemos todas nuestras oraciones Que tenemos en el corazón Pedimos a nuestros guiadores y protectores Bendiciones sobre nuestras familias Hijos, hijos, hermanos Hermanos, pedimos la bendición sobre nuestra cosecha Sobre nuestro pan de cada día Pedimos también la protección En nuestro trabajo que cada uno de nosotros tenemos Tanto como hombres y mujeres Tanto como hombres y mujeres Presentamos nuestra fe y devoción Con el incienso Con las flores Que hoy te traemos Y te ofrecemos Y te ofrecemos en esta tarde muy especial Te pedimos Que nos bendigas Nos proteges A cada uno de todos Quienes conformamos la sociedad A toda nuestra familia También te pedimos Para esta hora de la tarde Las bendiciones A cada integrante De las familias Quienes hoy han aportado Su granito de arena Tanto como socios y colaboradores Para esta hora de la tarde Hoy Te encomendamos Todo lo que traemos en el corazón Agradecerte cada momento Cada espacio En la cual tú nos concedes Al compás de este bello som Con el cuadro de la imagen De nuestros guiadores Quienes guían nuestro municipio La tierra de los riscos Y de los ponchos milenarios Baños termales Y tierra de la poesía Que hoy está de gala Hoy Tus hijos De este bello pará Que choherá De la aldea Tierra colorada Presentes con su fe y devoción Dios todopoderoso Y misericordioso Que escogiste Doce apóstoles Para evangelizar Al mundo entero Entre ellos Tres fueron favorecidos De manera especial Por tu hijo Jesucristo Quien se dignó A contar con el apóstol Santiago En este selecto número Que por su intersección Seamos dignos De obtener La gloria del cielo Donde tú vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Palacate Del Los siglos Aventureros Somos Los siglos Tus Amén Los siglos Los siglos Los siglos Los siglos Los siglos Amén Los siglos Los siglos Lleguen Los siglos de los caballeros 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 Tiene mil chotak, kukbe bachelak, Tunglea kohmab, la rikidon saikot el paisaj. Areva kekaya, dikha kohoni, Sohle tios lakare, wakadirimi chotak. Si balak mal tios, yonlah wakadaz lemal. Onegoneri kashkolin, onegoneri yamilal bari khabaqil. Areva tatkata chela, Sohkuna wala, shezak wala ronokeel wikashko parikabeen. Sohkolo lakuruk abri tsel, Ketak, cheri oh, okwinakil, Onegoneri khamak, onegoneri khamanom, Shabashi urlal kukumla dikhamak. Areva wachik, okraktaqchi wachanim. Sohkaya om, ronokeel wikakamano wachanim. Lekotuia, leinsienza, lekantelan. Dika kohonik chela. Areva wadi khadimahik. Areva wadi khakofonik. Dita khamakul matakitchi. Kauakumbe kikha al kami. Rechwe kepaik. Rechwe ik alonsko. Kunak 2024. Areva lekunta direktiva. Diekochi, karekatidimit, tishimulew. Areva wadi khadimahik. Kala parinimahala. Dinevita khafka. Kamal takkabeen. Ukkabtak, kamal takkabeen. Akhtip. Ukkabakhtip. Ololupuak. Ukkabtaka, kololupuak. Shukukhe. Ronohel, ronohel. Dieke, oku. Akhtip. Muchísimas gracias a los maestros por acompañarnos con estos bellos ovnis. A todo el público en general. Los dejamos con más de la buena música. Lágrimas de Santo Tomás. Así que usted pueda disfrutar y compartir de esta gran algarabilla que hoy estamos llamándoles desde este bello lugar, desde el Pará Quechuerán, de la Aldea Tierra Colorada, del municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán. Lágrimas de Santo Tomás. 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 la salida de triunfo Tengo puntos a Marcos nos solicita la música de escaleras de la cárcel y el botecito a los amigos para Agustinetes, el famoso 7 para Claudio Mendes, el famoso alcalde para el tigrío para Rodri Pérez entramos con ellos próximo el siguiente allá en la salida de triunfo Tengo puntos a Marcos a los amigos de la junta directiva a Adrián Romero saludos muy especiales a todos su familia a Pedro y Chupi saludos en Santa Lucía y Tastrán, Sololá se encuentra visualizándonos a Corochina, Rita Calel a Pablo Chanash a Charly Tecú a Pequipeño, Mario Curoso Furales saludos muy especiales a la familia Tojalua a Chanash Pablo, saludos ahí a la traición desesperable llegaremos ahí a saludar a los amigos de Pologá a Huicholares el famoso bufis a los buenos amigos que se encuentran disfrutando esa linda oportunidad de la tarde disfrutando la música de la indiana saludos para Héctor y a Conca a Janel buenos amigos ahí se encuentran visualizándonos quizá hora de la tarde saludos para superamejita saludos saludos amigos partiendo de familia de casita y también para los amores de momostecos saludos 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 a la inolvidable de paraíso bazanal de parte de alguien especial saludos para la familia Aguilar Aguilar y la pasión superbe para Salvador Zacarías saludos allá de Houston Texas gracias por el Mix 6x8 saludos para David Cajú y al maestro Eric Cajú para acá saludos para el grupo Los Peros Diablos saludos 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 de Shantirán Cuarto jóvenes y no amigos saludos saludos para Salvador Zacarías y a Dani Morales el famoso Mashquik el Chocatival saludos Sanfria Ancienco la Superfuerza y Tiana Mamacita saludos para Sanfria Huertas saludos para Sanfria 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 los Ayantar calles casita las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!